¡Súmate a la lucha! Aquí los mismos autoconvocados haciendo sus propios letreros, con su propio peculio. ¡Son delincuentes! ¡Son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡Son delincuentes! ¡Vamos hermanos! ¡Son delincuentes! ¡Son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡No son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! Este es el inicio. Nuevamente es momento de salir a luchar por la patria. Están que venden la patria, hermanos. ¡Salgan! Al frente estos rateros sinvergüenzas, miserables, están vendiendo a la patria. ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! Ahí están los miserables, miren. ¡Aquí nomás! ¡Aquí quédense! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Ahí quédense! ¡Ahí nomás! ¡Acá nomás quédense! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡Son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! Son delincuentes, son delincuentes, congreso corrupto, Villena no está solo, congreso corrupto, ¡Villena no está solo, el pueblo lo respalda! ¡Súmate hermano, súmate! Es ahora o nunca, están vendiendo la patria, no va a quedar nada para nuestros hijos y para los hijos de sus hijos. Estos miserables traidores están vendiendo la patria, están modificando la constitución a su antojo, para beneficio de esta clase que está inquistada en el poder, mientras que al pueblo le negaron el derecho del referéndum. Ellos modifican esta constitución mañosamente, para su propio beneficio. No podemos permitirle, es hora de salir. ¡Listo, congreso, escucha! ¡No vayan a tomar el control del sistema judicial para iniciar a sus corruptos! ¡Por los altistas, congresistas y investigados se corrupción! ¡Comreso, escucha! ¡Un poder autónomo del Estado nos ha convocado a defender la democracia! ¡Comreso, corrupto, escucha! ¡No vas a tomar el control del sistema judicial para limpiar a tus corruptos! ¡Eso es dictadura! ¡Eso es romper el equilibrio de poderes y el orden democrático! ¡Comreso, escucha! ¡Viviendo no está solo, el pueblo lo respalda! ¡Comreso, escucha! ¡Viviendo no está solo, el pueblo lo respalda! ¡Comreso, corrupto! ¡Un poder autónomo del Estado nos ha convocado a defender la democracia! ¡Comreso, escucha! ¡Los organismos internacionales te están observando! Congreso corrupto, el pueblo te refugia! ¡Congreso corrupto, el pueblo te refugia! ¡Congreso corrupto, el pueblo te refugia! ¡Congreso corrupto, el pueblo te refugia! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡Son delincuentes! ¡No son congresistas! ¡Pero, escucha y mira al frente! ¡Ahí está la delincuencia! ¡Pero, escucha y mira al frente! ¡Ahí está la delincuencia! ¡Pero, escucha! ¡Mira al frente! ¡Ahí está la delincuencia! La Junta no se toca. La Junta no se toca. ¡Lima! ¡Despierta! ¡Rota el gobierno! ¡Lima! ¡Despierta! ¡Rota el gobierno! ¡Lima! ¡Despierta! ¡Lima! ¡Despierta! ¡Lima! ¡Despierta! ¡Lima! ¡Despierta! ¡Están vendiendo la patria! ¡Tenemos derecho a la insurgencia popular! ¡No! 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 ¡Nos vamos a quedar acá! ¡Ah sí! ¡Están vendiendo la patria! ¡Están vendiendo la patria! ¡Tenemos derecho a la insurgencia! Insurgencia popular 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 ¡Congreso corrupto, el pueblo de refugia! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, delincuentes del Congreso! 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 ¡Fuera, fuera, delincuentes del Congreso! ¡Fuera, fuera, fuera, delincuentes del Congreso! ¡Fuera, fuera, fuera, delincuentes del Congreso! ¡Fuera, 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 delincuentes del Congreso! ¡Fuera, delincuentes del Congreso! ¡Fuera, delincuentes del Congreso! ¡Fuera, delincuentes del Congreso! Protestar es un delito, protestar es un delito, asesinar es un delito. Protestar es un delito, protestar es un delito, asesinar es un delito. Protestar es un delito, asesinar es un delito. ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Democracia sí! ¡Distadura no! ¡Democracia sí! ¡Fuera, fuera, fuera, delincuentes del Congreso! 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 Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional contra este gobierno superior no le damos con este orden del gobierno superior que está ocupando todas las que deben de Estado que se nos encuentran con más libertad el pueblo unido jamás se ha vencido el pueblo unido jamás se ha vencido vamos hermanos salgan todos a la calle es ahora o nunca están vendiendo la patria Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional Insurgencia Nacional Congreso corrupto el pueblo corrupto el pueblo te repudio jamás capaz de pasar serás un pueblo consciente jamás acepta dictadura un pueblo consciente jamás acepta dictadura un pueblo consciente jamás acepta dictadura ¿Dónde está la unloadigua? La Rosa Linda y la Marta ¿dónde está la Rosa Linda y la Marta? ¡Fuera! 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 ¡Fuera delincuentes del Congreso! ¡Son delincuentes! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Delincuentes del Congreso fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Asesinar es un delito, protestar es un derecho, asesinar es un delito, asesinar es un delito, insurgencia nacional. Insurgencia nacional, insurgencia nacional, insurgencia nacional. Están vendiendo la patria, no podemos permitirlo. Porque no tiene arma, porque no tiene arma. Están vendiendo la patria, la patria se defiende, la patria no se vende. Asesinar es un delito, protestar es un derecho, asesinar es un derecho, asesinar es un derecho. ¡Asesinar es un delito! ¡Porque todo es un derecho! ¡Asesinar es un delito! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! Si usted dice que yo cobro, muéstrame las pruebas. ¡Muéstrame las pruebas! ¡Muéstrame las pruebas! ¡Muéstrame las pruebas que yo cobro! ¡Muéstrame! ¡Mentira! 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 ¡Usted cobra su bono para matar al pueblo! ¡Usted cobra! ¡Usted me tiene que demostrar que a mí me pagan! ¡Cómo que no provoque! ¡Que defiende! ¡Como Perón no vengo a levantar mi voz de protesta! ¡Yo no necesito que me paguen! ¡Yo no recibo ningún suendo de nadie! ¡Para hacer un trabajo, carajo! ¡Me mato trabajando para tener lo mío! ¡Eso! ¿Ustedes cobro que reciben su bono adicional para matar al pueblo? ¿Sí o no? ¡Ustedes cobro! ¡Ustedes cobro que reciben su bono adicional para matar al pueblo! ¡Para reprimir al pueblo! ¡No tienen vergüenza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 Se siguen sumando más las personas. Es ahora o nunca, saben hermanos. Se están vendiendo a la patria. El poder económico, vemos la ley de la deforestación, vemos ahora la ley de la AFP, ley que no me lo escucha en ningún momento al pueblo, hermano y hermana peruana. Piensa en el futuro de tus hijos, el poder humano del pueblo, el poder del soberano, está por encima del presidente, del Congreso, del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas. Ese poder supremo y soberano se llama pueblo, es un derecho constitucional que ha ido a las calles a protestar. Súbate hasta allí, hermano y hermana peruana, a violencia, defendiendo los derechos fundamentales del pueblo. ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Aquí, allá, el miedo se acabó! ¡Congreso delincuente, el pueblo se refugia! ¡Congreso delincuente, el pueblo se refugia! ¡Fuera, fuera, 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 fuera El fuente del Congreso. Congreso y lindas, la misma porquería. Congreso y lindas, la misma porquería. ¡Eso y vida la misma porquería! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! 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 ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Abajo este gobierno asesino y usurpador! ¡Abajo! ¡Abajo este gobierno asesino y usurpador! ¡Abajo este congreso vende patria! Abajo este congrés demain jest patria! Abajo este congrés demain jest patria! El pueblo no se rinde carajo Vamos pueblo carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo!